Bienvenidos al video tutorial número 17 del curso de programación en lenguaje en C. El tema a tratar en este video es el siguiente, vamos a conocer y trabajar con los vectores. Un vector es una estructura de datos que almacena elementos del mismo tipo de dato y que permite acceder a ellos a través de un índice. No son un conjunto, porque un conjunto no importa el orden y no se pueden repetir elementos. En un vector, en cambio, puedes tener el mismo elemento repetido tantas veces quieras y no es el mismo elemento, el tercero, que el cuarto. También son conocidos como arreglos o arraíz. Como podemos apreciar en la siguiente imagen, tenemos a nuestro vector, el cual está constituido por elementos que se van a ir guardando en una dirección de memoria. Los elementos que almacenan en nuestro vector deben pertenecer a un solo tipo de dato. Por ejemplo, podemos tener un vector puro número flotante o puro números enteros. Estos, a diferencia de los arreglos de caracteres, no llevan el fin de cadena. Más bien, estos son manejados mediante el número de los elementos que conforman a nuestro arreglo. Para accesar a cada elemento que conforman a nuestro vector, lo hacemos mediante un índice. Este índice es el que va a ir explorando posición a posición de nuestro arreglo y así ir accesando a la información, es decir, a cada uno de los elementos que lo constituyen. Por ejemplo, aquí tenemos una serie de números enteros, lo cual quiere decir que nuestro vector es de tipo de dato entero. Bien, tenemos aquí nuestro índice, lo cual lo podemos representar con cualquier variable. En este caso yo lo represento con una i. En caso de que nuestra variable i tenga un valor de cero, va a ir a esa dirección de nuestro vector, se dirige y a la hora de dirigirse a esa posición de memoria, podemos accesar a su contenido, es decir, tener acceso al elemento. Bien, y este elemento lo puede mandar en pantalla o lo podemos manipular. En este caso, ya sabemos que tenemos en esa posición un valor de 5. En caso de que nuestro índice tenga el valor de 1, se dirige a esa localidad de memoria, a esa posición y checamos el contenido. En este caso, nos está diciendo que tenemos el contenido, es un valor de 10. Pongamos que nuestro índice vale 2, accesamos a esa posición y tenemos el contenido, en este caso el valor que tenemos ahí es un 8. Y así sucesivamente es como nuestro índice va a ir recorriendo nuestro vector. Como vemos, el proceso es similar al que trabajamos con las cadenas de caracteres, el de ir recorriendo cada posición mediante un índice. La forma de implementar vectores en el lenguaje C es la siguiente. Declaramos el tipo de dato, el nombre de la variable y le asignamos el número de elementos que van a conformar a nuestro vector. En caso de que queramos inicializar nuestro vector con unos valores, aquí se los tendríamos que asignar. Por ejemplo, si nosotros queremos inicializar un vector de elementos enteros, sería de la siguiente forma. Tipo de dato, en este caso sería entero. Nombre de nuestro vector. Número de elementos que lo van a conformar. Y aquí la inicialización de esos valores que van a integrar a nuestro vector. En el segundo ejemplo es la misma forma, pero aquí hay un detalle. Ya no estoy asignando nuestro tamaño de elementos de nuestro vector. Es decir, no estamos apartando memoria, como es el caso de la primera declaración, que estamos haciendo un apartado de memoria de cinco elementos. En el último ejemplo, si se dan cuenta, declaramos nuestro vector, el cual le estamos asignando un espacio de cinco elementos. Y nosotros nada más estamos inicializando con dos valores. Bien, esto en el arreglo se va a guardar de la siguiente forma. Es los dos elementos que inicializamos y los demás van a llenarse con valores de ceros. Bien, ahora si nosotros quisiéramos trabajar con vectores tipo flotante, es prácticamente lo mismo, nada más que lo que cambiaríamos es el tipo de dato. Vamos a inicializar nuestro vector de equipo entero. Y el nombre que va a tener es vector. Y vamos a decirle que tenga una capacidad de cinco elementos. Ahora vamos a llenar el vector con esos elementos. En este caso van a ser los siguientes. Y finalizamos nuestra iniciación con punto y coma. Ahora vamos a explorar el contenido de ese vector mediante nuestras posiciones. Vamos a hacer lo siguiente para hacerlo un poquito más ilustrativo. Vamos a hacer lo siguiente. Ahora, vamos a imprimir en pantalla lo siguiente. La posición cero del vector contiene el dato o elemento como lo quieran manejar. Y ponemos aquí el %d porque aquí va a aparecer nuestro dato como elemento y asignamos vector y posición. Posición en este caso cero. Entonces el dato que debe de mostrar en pantalla es el siguiente. Estamos diciendo que va a mostrar lo que tengamos en el vector en la posición cero. Bien, tenemos nuestro vector que es este y tenemos nuestra posición. Entonces en la posición cero tenemos el elemento 3. Entonces lo que va a aparecer en pantalla es en la posición cero del vector contiene el valor y aquí será el 3. Si nosotros hacemos lo mismo pero ahora con otra posición de memoria. En este caso que le cambiamos la posición a 3. Entonces aquí en el vector queremos explorar la posición 3. Debe aparecernos el valor de 4. Posición 3 y el elemento que contiene nuestro vector es el 4. Entonces aquí no tendría que aparecer el valor de 4. Bien, y si nosotros quisiéramos imprimir la posición 5, lo que haya en la posición 5. Como verán, en nuestro arreglo no tenemos ninguna posición 5. Entonces lo que nos botaría en pantalla es un valor basura. Un valor contenido en nuestra memoria. Vamos a quitar esto. 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 Bueno.